Me llevo en la pista, perdón si te suena cacho Ya no le den cerveza al cerco que es un tío borracho El batata ahí, nada más diciendo que haces Pues bueno, vengo a costarte cada una de mis frases Y en el brazo cuando dices, eres cabrón, eres el culo A juego, güey, el mismo que no ganaste tú Así que te digo, no, mejor me pongo Para que así que el Johnson esté encima Te estoy girando en su mente Mamá, 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 alegría, como suelo Soy el más bello, de hecho yo llegué Soy de todo el terreno, no soy el trote Soy más bien el que químico Cerebro centrando todas las pistas para creer que las quiero Que emocionado, que hemos demostrado Que hemos sacado rimas de lugares desconcentrados Desconcionados, por eso entramos a tirar pensos Y esfuerzos demostramos cada vez que entramos a eso El track en traste, como tiraste El sol en plazo, yo ya gastaste Lo que quieras de feria, lo que tú quieras de mente Por eso le pido a rimas el más, la más exigente Desde que he hecho El que se estalla, el que quiere estallar Y no me importa lo que digan Mi mente está rapeando, no quiere batallar ¿Por qué no batallo? Aunque yo ya he ganado los gallos Pero no pasa nada, esto se llama freestyle Nada de ensayos Adiós, adiós, adiós mío Me caigo encima de mis versos Ya que ahí he estado Y en los ríos Cerco Siempre palabra, don mío No pasa nada, estamos con la banda Y sonríos, sonríos No hay que cruzado Sonríos Bravo Y he estado Más allá de lo que he dado Más allá de que he trabado Tantos versos Toda mi vida Toda esa vida Tiene alternativa Yo la mantengo como freestyle Con primas tan vivas Iba Sostenerte Liva No lo voy cobrando Iba a darte gata en la tienda Pero no lo estoy logrando A la suerte para mí Y los que están grabando Porque cuando rapeo los videos Se les va borrando La memoria Todo lo que quieras Retiendo en el castell Y se fue que usted Viene con ir a buscar a internet Lo sé Son con el set Yo el set Y participo Como alguien que está jugando en la red Un cenista Esto existe La gente lista Constantinamente la subes Y la poste lista Historias listas No parece pedo No me la puedo Vivo Demiando todo Con el corazón De un afuero Un delantero Eso es mero No eso es mero De los demás No espero dinero Simplemente quiero Llegar más lejos Que un ave del mal afuero Que volvió muy alto Pero termino cayendo Hasta el cielo O hasta el suelo Si tiene lógica Yo sé que algunos Piensan mucho más allá De la óptica Yo soy ingeniero Y nunca supe de robótica Más bien supe de prista De postres Y la turbótica No pasa nada No pasa nada Con el vas que detrás Aunque me la pelan Si le hablo de clavadas Ahora Es lo que hay Es lo que quiero Y ahora quiero que pase Un pez La pelan Yo Yo Dice Yo Yo Chicos y no haces Frases rebotando Tenemos el lenguaje De los sardos Para hacernos Y para hacernos Nos lave en la viella Chupandilla Somos los chicos Maravilla Deja de mirar Tu geninilla Aquí ya Tengo dos hijos Y varios bastardos Existe y merecieron Un desierto Y más talento Que grilla Todos los que no son mis amigos se preocupan Porque saben que me la pelan y lluvan hasta que me brilla Estás frente a Ronaldo y al Messi del circo Aprende a usar bien el hocico que Dios te ha dado La vida un día te va a poner en donde te ves princesa No es el mismo y es en esta polla, no es abuso Pal piso que aquiso, no estoy yo, conciso, narciso De verso más preciso y bello, un sello trae con ella una verdad muy triste No conocías la perfección pero me conociste Y no, no pasa nada, tú ya tienes fans y no se van a ir Nunca vieron a alguien escribir bien y fluir Nacimos en la etapa de la construcción Los que nacieron después ya recobraron su mansión Dame un minuto que te doy un lambo Tu piba no va a ir a dar en este tempo Amante reversero tan profundo Entro al estudio y te fecundo el mundo Yeah Hoy si fuentes hacen antes de rimas Camplones Muchísimas gracias por estar aquí Yeah Yo dos Yo dos Yeah Yeah Vivo, vivo, vivo hasta el col por favor Ok, ok, ok Mucho respeto por favor Para Skipper Para Garza Para mi carnal también que se afletó las rimas Y para Coy Qué chingón Qué culeros los que no quisieron rapear y rapear Y para Bale No 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 No